El sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del gobierno de España. Mentira. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual... Mentira. Garantizar a la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española de que esa sentencia se va a cumplir. Mentira. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Mentira. Nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Mentira. El acatamiento significa su cumplimiento. Mentira. Respetar la independencia del poder judicial. Mentira. Nuestra propuesta de modificar la ley del indulto para exigir la motivación de su concesión y para excluir de su ámbito los delitos cometidos, señorías, por cargos públicos aprovechando en beneficio propio el ejercicio de sus responsabilidades. Mentira. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Mentira. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Mentira. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés que hoy están en prisión. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes es que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural ni tampoco, amigos, ante los sediciosos racistas que Pedro Sánchez ha puesto en la calle. Porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Ya lo han visto, lo decía el mismo Pedro Sánchez Castejón. No tiene sentido que un político dé un indulto a otro político. Pero claro, en este caso sí tiene sentido que Pedro Sánchez se autoindulte. ¿Por qué? Porque la única forma de permanecer en Moncloa era dando esos indultos infames, ilegales, anticonstitucionales y amigos y sobre todo dar unos indultos apoderándose de la potestad real de Felipe VI. Ya tenemos a Pedro Sánchez de Sartrapa pues siendo el jefe del Estado de España por acción o por omisión. Pero el caso que Pedro Sánchez, amigos, está saliendo con la suya y las instituciones del Estado español y el régimen del Estado español parece que no está preparado ante el ataque de un loco sin escrúpulos que está haciendo lo que quiere, cuándo quiere y cómo quiere. Eso es lo que vamos a ver hoy y esa es la realidad que estamos viendo y que todos ustedes son testigo de ella. ¿Verdaderamente este régimen del 78 está preparado para un señor llamado Pedro Sánchez? ¿Hay alguien aquí que tenga valor para enfrentarse a las cosas que hace este señor, a los desmanes que hace este señor? Pues hoy es un día en condiciones, un día más que tendremos que ver por qué está pasando todo esto. Hoy tenemos un programa súper especial porque vamos a hablar sobre todo de los másteres fake falsos de la señora Yolanda Díaz. ¿Se acuerdan cuando esta señora atacaba a Cristina Cifuentes que había que poner un poco de dignidad en la política? Decía, pues ahora se ha descubierto que tiene tres másteres fake falsos en su currículum y lógicamente tendría que dimitir. Pero seguramente, amigos, como son estos comunistas que no van a dimitir aunque estén hirviendo con agua caliente. También nos vamos a hablar de lo que está pasando, amigos, entre España y Marruecos. Atención que Marruecos va a cortar los suministros de gas natural que viene de Argelia a España. Esa guerra fría que todavía continúa. Y lo que dicen muchos especialistas en el arte de la guerra y sobre todo militares y generales expertos, que el conflicto armado contra Marruecos es inevitable. No tenemos la ayuda ni de la Unión Europea, ni de los Estados Unidos, ni de Francia, ni de nadie. España está sola ante el peligro y el sátrapa de Rabat cada día se siente más fuerte. También hablaremos del pucherazo. Atención de ese pucherazo en Perú. Niños que votan, muertos que votan, niños que son presidentes de mesa. Y, cómo no, manipulación del software que hace el conteo o la digitación de los votos. Atención que es que parece que es una copia de lo que pasó en Estados Unidos. Y en Estados Unidos también tenemos noticias. Donald Trump está contento. ¿Por qué? Porque dentro de poco se van a dar los resultados de esas auditorías de Maricopa y también de otros estados que le dan la razón, amigos, que hubo pucherazo en Estados Unidos. Por mucho que diga la izquierda rancia y casposa, al final se está demostrando todo eso. Hoy, amigos, es un programa que no se pueden perder porque con nosotros, como siempre, van a estar los mejores. Con todos nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También hoy, en el programa de hoy, estará don Roberto Centeno, que está muy indignado con los indultos firmados por su majestad el rey. También aquí en el plató, nuestro querido José Antonio Vera. Y, como no, tenemos que contactar hoy con Don Pío Moa, que también está indignadísimo con la humillación de España y desde los Estados Unidos de América para hablarnos de lo que está pasando en Hispanoamérica, en general, nuestra querida Maybot Petit. Vamos a recordarles a todos, atención donde nos pueden ver, en la TDT en Madrid, frecuencia 48, online, en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. Recordarles, amigos, que ya pueden ver por streaming todos nuestros programas que creamos aquí en la cadena en alta calidad, en Full HD. También nos pueden seguir en redes sociales, arroba mundo rojo, hashtag mundo rojo, en Facebook, en Distrito TV, en Telegram, barra Distrito Televisión. Cada día son más los guerreros que se van añadiendo a nuestro canal de Telegram y les pedimos que sigan añadiendo ese canal por una sencilla razón, porque las censuras en las grandes tecnológicas es constante y queremos tener ese espacio de libertad para comunicarnos con todos ustedes. Hablando de censura, también nos pueden seguir desde YouTube, en Distrito TV o en Distrito Televisión. Desde aquí le damos un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de esta resistencia que nos siguen por el canal de YouTube. También nos pueden seguir en Dailymotion, barra Distrito TV o seguirnos, atención, a todos aquellos que quieran tener información privilegiada, información exclusiva, pues nos pueden seguir en nuestro club patriótico en www.patrion.com, barra Distrito TV. Además, nos pueden mandar todos sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728-673 y si ustedes quieren información de la cadena, pues lógicamente todo lo que sucede, enterarse de todo lo que está pasando en este país a la última hora, pueden mandar un mensaje al teléfono de WhatsApp 669-728-673 y poner el mensaje Quiero Información. También nos pueden seguir por las aplicaciones y ustedes nos pueden descargar en todos los dispositivos de Android. También nos pueden descargar las aplicaciones de Distrito Televisión para los televisores Smart TV, NLG y en Samsung, también en Panasonic y en Sony. También nos pueden descargar la aplicación de Distrito TV con el dispositivo Fight TV Stick compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y te puedes descargar también la aplicación de Distrito Televisión en las plataformas de Orange, Just Tell y, cómo no, nuestros queridos amigos de Yoigo. Y desde los Estados Unidos de América, pues cómo no, nos pueden seguir por Roku, tanto en el Fight TV, que se lo pueden descargar, como en la plataforma que nos pueden seguir. Está aquí un fuerte abrazo a todos los hermanos de Hispanoamérica. Y vamos a empezar, porque amigos, hoy es un programa triste, es un programa triste, pero quiero que lo vean como alegría. Porque muchas veces tienen que pasar cosas muy fuertes para que el ciudadano reaccione. Y yo creo que el ciudadano empieza ya a reaccionar. Y empieza a darse cuenta que este sistema de 78 es una tomadura de pelo para todo aquel que cumple la ley. Para todo aquel que es un ciudadano honrado, pues es una tomadura de pelo. Y por eso es importante que hoy todos estemos a una. Y nos demos cuenta que este sistema, lógicamente, no funciona. Un sistema donde no se cumple la ley, donde no existe el imperio de la ley, donde desde el propio Estado se está dando un golpe de Estado para destruir la nación, esto no funciona. Y ustedes dirán, es que Sánchez es un traidor, es que Sánchez no puede estar en el gobierno. Efectivamente, Sánchez es un traidor. Sánchez es un engendro de la política, es un sátrapa de la Moncloa. Es lo que ustedes quieran. Pero el sistema se ve inútil cuando sus instituciones son incapaces de parar al psicópata, amigos. Y, sobre todo, de parar a los amigos del psicópata. El sistema está roto. Si se han producido indultos de esta calaña, porque el señor Sánchez se ha creído que es el jefe del Estado, se ha creído que es Felipe VI, y el señor Felipe VI, en vez de creerse que es el rey y que tiene esa autoridad, esa prerrogativa que le da la Constitución, de firmar o no los indultos, pues ha dejado de sus funciones, pues vemos que el sistema no funciona. Y vemos como delincuentes, como canallas, como balbesadores de fondos, como la peor chusma de la política europea sale a la calle sin cumplir su condena. Y entonces uno se pregunta, o sea, sé, que yo, si dejo de pagar 100 euros a Hacienda, me crujen, bueno, y si cometo un delito contra Hacienda un poco mayor, me meten a la cárcel y no me va a dar ningún indulto. Ojo, pues no pagan impuestos. Ahora, si yo cojo, como muchos atarras, y mato 24 personas, o 30 personas, oye, estoy en la calle, funciona el sistema, ¿cómo funciona el sistema? Estoy en la calle, como los presos, con muchos atarras que están dándose vueltas por las calles y otros que van a salir. Ahora, si yo cojo y doy un golpe de Estado e intento romper una nación y para ello utilizo millones y millones de los impuestos de estos tontos que pagamos, oye, pues que estoy en la calle y encima me reciben como un héroe. Entonces, claro, la gente se pregunta, oiga, que yo soy el tonto que siempre pongo, 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 y encima, si me quejo, soy un fascista redronado, soy lo peor. Claro, la gente ya empieza a entender que esto no funciona así, que no es todo recibir, y en este caso, no recibir servicio del Estado por la cantidad de impuestos que pagamos, sino de recibir bofetadas e insultos y humillaciones que estamos recibiendo constantemente de estos gobiernos o lo que ustedes quieran llamarle, porque esto ni es gobierno ni es nada. Amigos, llega el momento de la reflexión. ¿El sistema funciona o no funciona? En mi opinión, no funciona. Este sistema, donde los delincuentes siempre ganan, donde no hay imperio de la ley, no funciona. O, señores, o cambiamos las tornas o esto no puede seguir así. Y es que uno se da cuenta cuando dicen, no, no, el indulto es ilegal, no cumple los requisitos. Pero luego hay una frase que al medio de comunicación se le olvida decir, oiga, que es que el indulto, el que tiene que firmarlo es su majestad de rey y tiene la prerrogativa de firmarlo o no, porque lo dice la Constitución. Dice, no, es que la ley desde el año 70, de 1870. Oiga, por encima de las leyes está la Constitución. Y su majestad de rey ha hecho dejación de funciones. Está muy bien que queramos protegerle, yo soy el primero, yo soy el primer monárquico. Pero amigos, en este caso, la monarquía tenía que haber dado un bofetón al señor Sánchez y a lo golpiste así a poner a todo el mundo en su sitio. Pero aquí, parece que los partidos, que la partidocracia, no quieren que tengamos un jefe del Estado que ponga orden a estos políticos que tenemos de tercera. No lo quieren. Lo vimos también cuando se dio el golpe del 1 de octubre. ¿Cómo no quisieron los que estaban en su momento gobernando que saliera su majestad a dar un golpe encima de la mesa? Y ahora, entre unos, sin el respaldo de la oposición, sin el respaldo mediático del centro derecha y sin respaldo de nadie, pues su majestad no ha tenido el valor de oponerse a Pedro Sánchez y a su cacicada de dar los indultos a esta chusma. ¿Por qué dice Pedro Sánchez? Creo que dice que es el momento de la reconciliación y es el momento del reencuentro. Pero claro, cuando uno huye a los golpistas, cuando salen de la cárcel, el sacamanteca de Junquera y toda esta patulea y les oye decir que van a continuar, que van a repetir el golpe de Estado, saca una conclusión. Los golpistas no quieren reencuentro, no quieren hacer las paces, sino continuar en la destrucción de España donde lo dejaron. Sánchez, ya está bien, de palabras, de conciliación, salía la aceituna rellena dando un discurso aquí, bueno, casi bíblico, que yo no soy de la ley del Talión, no soy del Antiguo Testamento, soy del Nuevo Testamento, pero ¿qué estás diciendo tú en género del mal? Amigos, si lo escuchan, es que es vomitivo este gobierno, pero este gobierno no hubiera llegado tan lejos si verdaderamente tuviéramos una democracia fuerte, unos sistemas de control fuerte, y no esta partidocracia decadente que nos lleva a la miseria constante. por eso yo creo que aunque es una desgracia que los delincuentes estén en la calle, es un momento para que todos ustedes den un golpe encima de la mesa y reflexionen, amigos, reflexionen, que no les engañen toda esta turba de medios de comunicación, no, piense por qué está pasando todo esto, por qué pasa cuando no tiene que pasar, y cuando las leyes hablan perfectamente de que esto no puede pasar como está pasando, por qué lo están permitiendo, pregúntenselo, amigos, ¿qué hay detrás de todo esto? No solo es un loco que nos lleva a la destrucción, sino un sistema que nos lleva a la destrucción. Y amigos, lo cierto es que después de los indultos tendremos un referéndum y después de ese referéndum que no será vinculante, en un principio los independentistas lo harán vinculante y como haya un solo Estado, uno solo que diga, que reconozca la independencia de Cataluña, tendremos un gran problema y todo esto aderezado con el gran enemigo que viene del sur, con el Marruecos que prepara ese gran plan para hacer el gran Marruecos, que es la toma de las Islas Canarias y de Ceuta y Melilla. Atención que la situación se complica por momentos con una España que está en una crisis económica brutal, con una España con una deuda galopante, con una España que es incapaz, sus políticos son incapaz de tomar medidas para solucionar esto y con una situación, amigos, que yo creo que es catastrófica porque tenemos varias crisis, no solo la económica, sino la moral, la territorial, la crisis de valores, todas esas crisis aderezadas. Por eso, amigos, llega el momento de la resistencia, llega el momento de cambiar el chip, llega el momento de decir, hasta aquí hemos llegado, ni un paso atrás. Y esta guerra mediática, esta guerra cultural, yo creo que la vamos a vencer por una sencilla razón, porque estamos yendo al fondo de la cuestión y porque a partir de ahora no vamos a dejar que ningún político, que ningún político, en esta ocasión digo que ninguno, porque ninguno ha hecho nada para evitar esto, amigos, nos vuelva a engañar. Y recuerden a todos los amigos de la resistencia que no les engañen los políticos sediciosos y casposos, porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar en este programa de hoy, que tenemos muchísimas, muchísimas cosas que contar, porque, cómo no, el ridículo ha sido espantoso en todos los sentidos. Y cuando hablamos de ridículo, yo creo que lo primero de todo es que tenemos que empezar a hablar por lo que decía antes Sánchez de los indultos y lo que dice ahora. Escúchalo. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado y me gustaría además subrayarlo con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. El indulto es una medida de gracia por la cual se anula parcial o totalmente la pena impuesta por un delito. Tenemos que poner fin también a los indultos, es decir, a la injerencia del Poder Ejecutivo en decisiones del Poder Judicial. El indulto es una figura necesaria en determinados momentos. Una vez conocida la sentencia, si es que el debate del indulto cae por su propio peso, en primer lugar por la fijación de posición que yo hice el día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, pero en segundo lugar hasta incluso por los propios líderes independentistas que han dicho que no quieren el indulto. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del proceso. Pero os digo una cosa, ¿qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas todo con tal de ser presidente del gobierno? Aquellos que apoyamos la medida de los indultos tenemos nuestras razones. ¿Qué razón tenía el Pedro Sánchez de antes? En el sentido que estaba dispuesto a todo por el poder y que iba a pactar con los independentistas. Pero yo creo, amigo, muchas veces aquí criticamos, hablamos, pero una imagen vale más que mil palabras y lo hemos visto, lo hemos visto. Cuando un canalla toma la Moncloa es capaz de hacer esto, de decir esto que ustedes acaban de ver y lo contrario. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, España en general, a este hombre le da igual. Él solo quiere mantener su droga y su droga es el poder. Todo vale con tal de seguir la Moncloa. Si mañana tengo que vender a mi madre y a mi padre en un mercado de esclavos, los vendo con tal de seguir la Moncloa. Amigos, es el ejemplo de Sánchez de lo que no tiene que hacer un político que ha convertido la mentira como forma de hacer política. Pero sigamos con Sánchez, amigos, porque, bueno, dice, dijo que estos indultos, atención a lo que dice, van a contribuir a recuperar la convivencia en Cataluña y llega en el momento el propicio. Atención a lo que dice Pedro Sánchez, escúchelo. Esta medida es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia, es una medida que va a reducir la discordia política y territorial y eso es fundamental, señoría, para recuperar la convivencia en Cataluña. Amigos, lo han escuchado, que es una medida valiente, que es el momento propicio, vamos a ver si es una medida valiente y sobre todo que es una medida que va a beneficiar al conjunto de Cataluña y al conjunto de la nación española, porque nada más decir esto, amigos, salían las hordas secesionistas y su líder decía lo siguiente, escuchen, escuchen bien porque dice que van a volver a dar un golpe de Estado y que van a continuar donde lo dejaron en el 1 de octubre. Escuchen, renovem treballant per l'amnistia de totes les persones d'aquest país, dels 3.000 represaliats d'aquest país, de tota la gent que està amenaçada pel 13, pel 18 i per tots els processos aguts i per haver, per tots els companys i companyes que estan a l'exili. I nosaltres ens comprometem aquí com sempre i un cop més i renovem aquest compromís de treballar per tots ells, perquè treballant per tots els represaliats, perquè treballant per totes les persones que són injustament perseguides, de fet, treballem per la llibertat de tothom i treballem per la llibertat de la llibertat. Pues ahí lo dice el señor Junqueras en representación de todos los sacamantecas que acaban de salir de prisión, amigos, que van a trabajar por la independencia. Entonces, el señor Sánchez llega ya un momento que lo único que hay que hacerle es meterle la hemeroteca y sus frases de la concordia, que estos indultos van a traer la concordia, van a traer la paz, van a ser mejores para España, que es algo bueno para los españoles y los catalanes. Pero si lo dice Junqueras, que va a trabajar para la independencia, que va a trabajar para todos y luego lo veremos, en breve lo veremos con Carlos Cuesta, para que todos esos que dieron el golpe de Estado que hay más de 3.000 personas que están en procedimientos que formaron parte de ese golpe, pues salgan de esos procesos judiciales. Lo está diciendo y va a trabajar para romper nuestra nación que se llama España con el dinero de los impuestos de todos los españoles y va a trabajar para romper nuestra nación que se llama España con la colaboración de un traidor que vive en la Moncloa, que es Pedro Sánchez. Esa es la realidad de estos indultes, no es otra. Y atención, amigos, porque tenemos que destacar a la aceituna rellena, soberbio, dicen los medios de izquierda, soberbio discurso de la aceituna rellena contra vos, contra la ultraderecha. Decían, sí, 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 lo he oído en varios digitales de la ultraizquierda. Amigos, es increíble que este caradura que dice que no se avergüenza de nada, ¿cómo te vas a avergüenzar de nada? Vamos a tener vergüenza como dice que España no siente vergüenza de nada y España no se humilla. Si tú eres el que humillas a España siendo ministro de España sin ningún tipo de preparación y siento siempre el pelotilla de alguien o el corredile. Pero, amigos, hay que escucharlo, hay que escucharlo porque después de lo que está hundiendo ustedes, después del descaro de esta chusma tienen la cara dura de decir cosas como estas. Escúchenlo. Le diré, se ha hablado de humillación y yo le digo, no ha nacido quien me humille a mí y menos quien humille a España. En poca estima tienen ustedes a su país si piensan que el cumplimiento de una ley le humilla. Porque, debo recordarle, los indultos en España están regulados por una ley de 1870. Es verdad que ustedes quieren una ley mucho más antigua, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo siempre, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, elijo el Nuevo Testamento, el del perdón, el de la generosidad, el de la política, el diálogo, la fraternidad, lo contrario de lo que ustedes representan y lo siento mucho. Debo decirle también, no va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber, sí, diálogo y política, que es lo que ha faltado en una relación que se ha resquebrajado entre muchos catalanes y el resto de los españoles. Y dice el tipo, dice, yo elijo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el Nuevo. Y claro, y el resto de los españoles es lo que eligen. Entre un bolindre como tú, que no ha terminado ni una carrera, que no tiene ni idea de nada, pues entre tú y un político en condiciones, con una formación y que lógicamente no sea un traidor de España, elige a ese político. Entre tú, que siempre ha sido un vendido a nacionalismo y que siempre desde dentro, desde lo que pasó en el año 17, en el 1 de octubre, te dedicabas a atacar, bueno, a hacer acciones casi de ciberterrorismo, entre comillas, con esas asociaciones que luchaban por la nación española, cuando vio que eso tenía fuerza, él se iba metiendo para ir rompiendo esas asociaciones. Pues claro, que elegimos, ¿qué es lo que elegimos? ¿A este bolindre o a la nación? ¿O a la gente de bien? Claro que lo elegimos. Y dice, no tengo ninguna vergüenza, no me siento humillado. Claro que tú no me sientes humillado, según tú, España no está humillada, primero, porque a ti España te ha dado lo mismo, y segundo, porque tú eres el que humillas a España. Pero hubo alguien, amigos, que dio el do de pecho, y en este caso fue la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la señora Ayuso, que hizo un discurso, una presentación de los hechos que estaban sucediendo de diez. Y lógicamente tenemos que darle nuestro aplauso. Escúchenla. Este indulto colectivo, a duras penas camuflado mediante una serie de indultos individuales que lo convierten en un auténtico fraude de ley, no solo contraviene el criterio del Tribunal Supremo, máxima instancia de nuestro Estado de Derecho, sino que también es un atentado contra los principios invocados en el preámbulo de nuestra Carta Magna. La justicia, la libertad y la seguridad jurídica. Justicia, libertad y seguridad jurídica amenazadas por las acciones de los delincuentes, ahora amnistiados, imponiendo su proyecto de república totalitaria a los catalanes y a todos los españoles y que además han declarado que volverán a hacerlo ignorando la soberanía nacional y el bien de cuantos integramos la nación española. El imperio de la ley, la igualdad de los españoles ante la misma y la credibilidad internacional de España han quedado también maltrechos tras este atropello que el Gobierno acomete en contra del interés general y movido únicamente por su apego al poder sea cual sea el precio que haya que pagar. Sabemos además que este es sólo un primer paso puesto que el Gobierno prepara también reformas normativas para dejar indefenso al Estado de Derecho recortando la capacidad del Tribunal Constitucional de las leyes y de la propia justicia. Pues ahí tenemos a la presidenta de Madrid lógicamente haciendo un discurso institucional que tenían que haber hecho todos los presidentes del Partido Popular al igual pues diciendo que lógicamente se ha subvertido la ley. No hay seguridad jurídica. Acaban de romper todas las normas de convivencia y de democracia para sacar unos delincuentes a la calle. Es el presidente del Gobierno el que está destruyendo la nación desde el propio Gobierno y para ello está siendo ayudado y ayuda a aquellos que la quieren destruir y lógicamente hay que descubrir al señor Sánchez. Es mentira que quieran concordia, es mentira que quieran diálogo como decía la cituna rellena, es todo mentira de que ponen el otro lado de la cara. No, no, no es mentira. Ellos lo único que se han vendido para seguir en el Gobierno han vendido a España y han humillado a España. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Qué contáis? Pues, Carlos, bueno, lo primero me gustaría que me dijeran la opinión de lo que has visto esta semana de estos indultos indecentes, lamentables y de esta humillación que ha sufrido nuestra gran nación llamada España. Mira, yo creo como principal valoración al final las sociedades democráticas, las sociedades evolucionadas se basan en un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho tiene una regla muy básica. Se castiga a los delincuentes y se intenta ayudar a aquellas personas que necesitan apoyo y que además se están comportando de la forma más correcta posible con respecto a las leyes y la Constitución. Con Pedro Sánchez le hemos dado la vuelta por completo a esa estructura, a lo que tiene que ser una sociedad avanzada y estamos premiando a los delincuentes. Es más, premiamos más a los delincuentes cuanto más graves son sus delitos. Lo digo porque después de ver cómo se saca por la puerta de atrás o por la puerta de adelante con fanfarrias y demás a los golpistas del 1 de octubre vamos a ver cómo se saca ofreciéndoles un puesto de trabajo y una vivienda social a los etarras, a los más sanguinarios que nos podamos imaginar. Y estamos premiando a esos delincuentes y estamos castigando que a mí es la parte que me queda por escuchar de los testimonios. Llevo una semana escuchando en un montón de medios de comunicación todas las declaraciones de estos delincuentes. A mí las declaraciones de los delincuentes me importan un soberano comino. A mí me encantaría estar escuchando en estos momentos a los padres de esos niños a los que han pretendido hacer uso de un derecho que es educarles en español y no han podido. A los guardias civiles que recibieron agresiones, a los policías a los que se les dejó vendidos en aquellas cargas impresentables porque ni se les dio capacidad para poder actuar como tenían que haber actuado ni contaron con los efectivos necesarios ni con el respaldo político suficiente como para poder enfrentarse a la magnitud de esos delitos y de ese desafío. Me encantaría estar escuchando a los empresarios a los que les han hecho la vida imposible los separatistas, a toda la gente a la que se han limitado su libertad de expresión, su convivencia pacífica, estos golpistas separatistas y toda la colección y toda la patulea de Cale Borroca y de Gentuza que arrastra este movimiento. A todos esos me encantaría estar escuchándoles cómo afrontan ellos el seguir confiando en un Estado de derecho que premia a los delincuentes y castiga a la buena gente. Carlos, porque a pesar de que Sánchez le ha dado los indultos a esta chusma, pues la voracidad de los independentistas es brutal porque hay una noticia que dice que Esquerra Republicana y Junts piden a Sánchez el segundo paso, frenar las actuaciones judiciales contra 3.300 CDR. Bueno, lo vimos con el señor Rufián pues diciendo más o menos que está muy bien este paso si lo hacía por valentía o por necesidad pero ahora hay que continuar, hay que sacar a esta gente de los procesos judiciales, luego vendrá también el referéndum y efectivamente llegará la independencia si le dejamos a Sánchez en el gobierno. Totalmente. Aquí hay dos cuestiones que habría que analizar y no sé cuál es más importante. Un Estado de derecho se basa en el imperio de la ley. Esta monserga que escuchamos últimamente que las leyes hay que negociarlas, no, no, las leyes se negocian antes de ser aprobadas. Una vez que las leyes han sido ya aprobadas, han sido bendecidas, han sido promulgadas, han sido incluidas en el boletín oficial del Estado, las leyes se imponen, no hay nada que negociar. La ley es la máxima expresión de la democracia y de la voluntad popular. Pasa por un Parlamento que nos representa a todos y una vez votado esa ley se impone, no se negocia con nadie. Esta historia de convertir o de elevar poco menos que a los altares a la negociación, la negociación es previa, no es posterior, porque si no, y ahora podríamos hacer una encuesta a través de tu programa, Jesús Ángel, podríamos preguntarle a la gente si quiere pagar impuestos y si resulta que la gente dice que no quiere pagar impuestos, van a ir los inspectores de Hacienda a negociar con ellos. Si una persona dice que en su colegio los profesores no tienen el nivel suficiente o que quiere otro tipo de educación, vamos a ir a negociar con él. Si una persona dice que no quiere respetar los semáforos en rojo, va a ir alguien a negociar con él. Si una persona dice que él quiere estar de juerga y cometer todo tipo de abusos a partir de las dos, tres de la mañana o antes, va a ir alguien a negociar con él. ¿Pero de qué están hablando? Las leyes se imponen, punto final. Si las leyes no se imponen, si no existe una cosa que se llama el imperio de la ley, el Estado de Derecho decae y esto se convierte en la jungla. Bueno, pues es el primer punto en el cual nos está destrozando Pedro Sánchez. En España no se cumplen las leyes, había una condena. Esa condena se tiene que cumplir, sí o sí o sí. Punto final. Es nauseabundo ver esta negociación. Es patético y es asqueroso. Y la segunda de las derivadas nos aboca a un futuro muy incierto. Lo digo porque evidentemente lo que ha hecho el gobierno es dar una sensación absoluta de debilidad con los más bestias de nuestra sociedad. Y cuando los animales huelen sangre, normalmente no se calman, van a por más. Por eso, ahora están pidiendo que hay que soltar a los 3.300 animales, caleborroca, CDRs, radicales varios, etcétera, que han destrozado la convivencia con sus delitos en Cataluña, que han destrozado y horadado el presupuesto público porque han sido regados y por algo están condenados estos golpistas por malversación. Y ahora, los condenados por el 1 de octubre perdonados se vienen arriba y piden a ese mismo gobierno débil, a ese mismo gobierno títere, le piden que tiene que soltar a los 3.300. Yo no tengo ninguna duda de que van a hacer todo lo posible por soltarlos. Gracias a Dios, en algunos de esos procesos, porque muchos de ellos están ya en proceso judicial, hay acusaciones particulares y, por tanto, no podrán convencer a quien ha impuesto o a quien ha interpuesto esa acusación particular. Pero en aquellos procesos que dependan de Fiscalía, que nadie tenga la duda de que la Fiscalía va a debilitar o incluso retirar la acusación para que esta gente se pueda ir con un indulto bey, con un indulto fake. Lo van a hacer, lo van a hacer. Claro, y a partir de ahí, la pregunta será la siguiente, si el animal que ha olido sangre por dos veces vuelve a oler sangre ¿va a parar? Pues no. Irán a por la independencia, irán a por un incumplimiento fiscal, irán a por una insumisión irán a destrozar lo que nos permite la convivencia. La ley es lo que permite la convivencia. La anulación de la ley, el pisoteo a la Constitución, el insulto a la gente que cumple con las leyes, el premio a los delincuentes. Esta gentuza no son ni más ni menos que delincuentes. Punto. Ni presos políticos ni apóstoles de la independencia son delincuentes. Entre otras cosas, aparte de violar la Constitución de arriba abajo, aparte de saltarse el poder por el cual ellos estaban en sus cargos porque lo estaban en delegación o por delegación del Gobierno de la Nación, ellos lo que han hecho es malversar, es decir, robarle el dinero a la gente para que en vez de contar con mejores hospitales, mejores carreteras, mejores escuelas, destinar ese dinero a crearse su paraestado, su supuesta patria. Y en esa patria, oh qué casualidad, todos ellos ocupaban cargos. Son chorizos, son delincuentes, es lo que son. Pero bueno, les acabamos de dar una victoria, irán a por la segunda, irán a por la tercera, a por la cuarta, hasta que se les paren los pies en seco. Y hablabas de los indultos fake y a mí me gustaría que me hablaras de los máster fake de una ministra que tenemos en el Gobierno, una tal Yolanda Díaz que, atención, infló su currículum con los tres másters falsos al salir elegida diputada nacional. Ahí tenemos la noticia. ¿Qué es lo que le pasa a los miembros del Consejo de Ministros que les gusta falsificar sus tesis doctorales, sus currículums, diciendo que han hecho máster que no han hecho? Bueno, la verdad que es que no hay nada de verdad en ellos, simplemente que son unos inútiles que quieren destruir el país. Es la única verdad que pueden transmitir. Totalmente, son una colección de ineptos y estos ineptos intentan camuflar su ineptitud con una supuesta titulitis. Lo primero, a mí particularmente, yo tengo dos carreras, tengo un posgrado, en la vida he pretendido utilizar mi formación como una cuestión clasista, como una cuestión altiva, al revés, todo lo contrario. Y la gente que me conoce sabe perfectamente que estoy diciendo la verdad. Me produce espasmos y vergüenza ajena ver que esta gente tan proletaria, tan del escudo social, tan cercana a todo el mundo, lo digo evidentemente con toda la ironía, se muere por poder esgrimir una titulitis. Dan vergüenza. Dan vergüenza. En España hay gente con una formación maravillosa que no tiene títulos. Hay gente que ha levantado empresas sin tener ninguna formación universitaria. Hay gente que ha sacado adelante nóminas y nóminas, empleo y empleo y no ha pasado por ninguna universidad. Esta gente podría tener un poquito de respeto por todas esas personas. Si de veras ellos tenían formación para acceder a esos cargos, ¿por qué están disimulando esos títulos? ¿O es que sabían desde el primer momento que estaban entrando en unos cargos que nunca jamás podrían desarrollar con un éxito para la población? Lo sabían, ¿verdad? Y esto es lo que les pasa. Aparte de resultar insultantes para todos, para aquellas personas en España que sacan empresas, negocios, sacan adelante sus familias, su futuro, sacan negocios, crean riqueza, crean empleo y no tienen títulos. ¿Y qué es lo que pasa? No pasa absolutamente nada. Aquí el problema es ser un vago, aquí el problema es ser un inepto y el problema es ser un mentiroso. Y lo que están demostrando esta gente es que son esas tres cosas. Han entrado en cargos públicos que sabían desde el primer momento que iban a fracasar en ellos y que iban a frustrar las expectativas de aquella capa menos pudiente, más vulnerable, a los cuales les engañaban en las elecciones diciéndoles dame tu voto porque yo soy el que de verdad te voy a representar. ¿Ah sí? Entonces, ¿por qué a la mínima se han ido a casoplones, están utilizando todos los choferes, no se desprenden de un coche oficial ni por lo más remoto, se inflan a gastos de vestuario, de peluquería, todo cargado a lo público, niñeras públicas, títulos falsos, dan, perdón por la expresión, vergüenza, pura vergüenza. Es nauseabundo. Y luego, la falta de respeto por la transparencia y por la comunicación y la información es asqueroso. O sea, es difícil encontrar una Isabel Cela que no haya ocultado patrimonio. Es difícil encontrar un Pedro Duque que no tenga sociedades patrimoniales para eludir pagos de impuestos. Es difícil encontrar un Pedro Sánchez o una Yolanda Díaz que no hayan falseado su currículum. Es difícil encontrar una mujer del presidente Begoña Gómez enchufada en todas partes, dando másters universitarios y no tiene carrera universitaria. Perdón por la expresión, pero ¿de dónde ha salido esta colección? ¿De dónde hemos sacado esta tropa? Yo le pediría a la gente en situación con menos recursos, más vulnerable, que haga una reflexión de a quién le está entregando su voto. Es de vergüenza. ¿De veras se creen que esta gente los va a representar o barra, va a gestionar el dinero público con la suficiente pericia, con el conocimiento como para ayudar a alguien? Pero si solamente están pensando en ayudarse a sí mismos. Carlos, esta gente la hemos sacado de un estercolero o de una escombrera, porque si no, no tiene mucho sentido. Por cierto, mañana programón con varios informes especiales a las 22 horas con España Cuesta aquí en el Distrito de Televisión que nadie se lo puede perder, ¿no? Ahí estamos. Además, fíjense que es hora, ya no es hora punta de la luz, así que encender el televisión nos sale un pelo menos saqueador con este gobierno. No, perdón, si además es domingo. Estamos en Tarifa Valle. Estamos en Tarifa Valle. O sea que es todo perfecto para que no se pierda el programa. Pues mañana te vemos a las 22 horas. Recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Venga, hasta pronto. Y amigos, hemos hablado del golpe de Estado, hemos hablado de cosas malas, pero vamos a darle una buena noticia, porque atención, PP y Vox superan los 180 escaños y el PSOE caería por debajo de los 100, según una encuesta. El Partido Popular ganaría las elecciones según el sondeo de Sigma 2 que publica el pasado lunes Antena 3. Los populares lograrían mantener prácticamente todo el impulso logrado tras las elecciones en Madrid con un 30,1% de los votos. Hace un mes la encuesta de la misma firma les daba un 30,7% de los votos y 133 escaños, los mismos que en el anterior sondeo. El PSOE por su parte quedaría en segundo lugar, pero su trayectoria es claramente descendente. Si hace un mes tenía el 26% de los votos y 101 diputados, ahora se quedaría en 24% con 5% de los votos y 96 escaños. Se trata de una de las primeras encuestas que coloca a los socialistas atención muy por debajo de la barrera de los 100 escaños y atención esta noticia que es muy buena que dice que Vox seguiría siendo el tercer partido y muestra mucha estabilidad en su voto. Si se hace un mes el pronóstico era que los de Abascal estuviesen entre el 15,7% de los votos y 49 escaños, tres menos que los actuales. Ahora mismo la encuesta le dice que tiene un 15,2% de los votos y 48 escaños con lo que un hipotético acuerdo con el Partido Popular tendría una mayoría ahorrada lo que es la derecha porque tendría atención 181 escaños. Vamos a verlo ahí para que ustedes lo vean. Ahí lo tenemos. El PP tendría 133 escaños el Partido Socialista 96 escaños Vox tendría que se estabilizaría a pesar de la subida del Partido Popular en 48 escaños Unidas Podemos subiría respecto a la anterior encuesta de los 23 a los 27 escaños Esquerra Republicana sacaría 16 Más País también subiría después de esa campaña de blancamiento de los medios de izquierdas del partido de la extrema izquierda subiría hasta los 9 escaños PNV sacaría 9 escaños Juntos por Cataluña 7 ciudadanos tendría un solo escaño y ahí tenemos el resultado de otros Por lo tanto buenas noticias amigos porque las elecciones puede puede haber un cambio y puede que esta pesadilla se acabe Nos vamos a ir a publicidad pero antes de eso le vamos a decir una cosa le tenemos que hablar amigos de un bueno un gesto de una operación que se está haciendo para salvar la vida a más de 7.000 personas estamos hablando que solo en España mueren 30.000 personas por infarto por eso le hacemos esta pregunta ¿sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos? que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco atención amigos a toda la gente que llame en estos momentos el proyecto protege tu vida está haciendo un 30% descuento para que tengan un desfibrilador en casa y para salvar la vida de tu padre de tu mujer de tu hija y que luego no te tengas que lamentarlo llamen simplemente por para tener información y para que sepan que este proyecto es un proyecto que apostamos ¿por qué? porque queremos salvar la vida al año de más de 7.000 personas aquí en España y nos vamos ya a publicidad nos está esperando don Roberto Centeno atención que viene amigos viene con el hacha con el cuchillo con la espada porque está indignado con estos indultos según don Roberto Centeno su majestad el rey se tenía que haber negado a firmar estos indultos lo vamos a ver también con nuestro abogado de cabecera con don José Luis Escobar y también estará con todos nosotros nuestro querido José Antonio Vera y conectaremos para saber su opinión con el gran historiador Pío Moa no se lo pueden perder en un minuto volvemos quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio de el debate y es que yo no he pactado con los independentistas que es mentira que es falso que es falso que es falso y por tanto usted podrá repetir mil veces una mentira pero es falso falso es falso no es no y nunca es nunca se quede claro desde el principio del debate y Gracias por ver el video.